Puebla, o una muerte sin duda de manera insólita fue la que tuvo un hombre de 49 años en la colonia Guadalupe Victoria en la ciudad de Puebla. De acuerdo con el Sol del Puebla, el hoyo oxiso, del cual no se han proporcionado sus generales, acostumbraba a ingerir bebidas embriagantes y para meterse a su casa no lo hacía de la manera habitual, por una puerta, sino que se brincaba por una ventana. La muerte lo sorprendió de manera extraña y falleció en el intento de meterse a su casa. Vecinos de la zona se percataron del hecho y llamaron a los cuerpos de emergencia, sin embargo confirmaron la muerte del hombre. Asimismo personal de fiscalía también llegó al lugar, la dependencia se encuentra investigando el extraño caso para esclarecer las causas del deceso, en esta nota, Puebla hombre embriagado muere ventana casa.